Hola Señor Jesús, aquí he llegado Vengo lleno de heridas y de dolor Busqué por este mundo algo sincero Solo encontré desprecio y mucha traición Alguien que te conoce hoy me ha contado Que tú tienes para mí la solución Por eso vengo rendido y a ti llorando Voy a entregarte en tus manos mi corazón Mira que grandes llagas traigo en mi alma Llagas porque este mundo me traicionó Busqué la paz de mi alma entre mis amigos Solo he encontrado en ellos mucha traición Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie verá al Padre si no es por mí Hijo mío me alegra porque has llegado Yo curaré tus llagas y te haré feliz Antes que el mundo fuese yo ya sabía Que llegarías rendido hoy ante mí Más en el cielo hay fiesta porque has llegado Vestidos blancos y un ángel vienen por ti Con cuánto sufrimiento esperé este día Que derramé mi sangre por ti en la cruz Para limpiar tu alma y curar tus llagas Sacarte de las tinieblas Sacarte de las tinieblas y vivas en luz Sacarte de las tinieblas y vivas en luz En luz, en luz En luz No, no te vayas Quédate Quédate Jesús Se te hace tarde Quédate aquí Y no desprecies este corazón Que solo tuyo Que solo tuyo quieres ser Porque mi vida sin tu amor solo es Como la hoja que el viento llevó Como la nube que marcha sin fin Como la nube que marcha sin fin Como el sol sin su calor Porque mi vida sin tu amor solo es Como la nube que marcha sin fin Como la nube que marcha sin fin Como el sol sin su calor Hoy que te siento en mi corazón Hay alegría en todo mi ser Y no hay palabras para explicar Lo que yo siento cuando tú estás No, no te vayas No, no te vayas Quédate en mi Te necesito para continuar Este camino que transito yo Y sin tu luz Y sin tu luz no podré ver No, no te vayas No, no te vayas Quédate en mi Te necesito para continuar Continuar este camino que transito yo Y sin tu luz no podré ver No, no te vayas Quédate en mi Te necesito Ayer vi a Jesús Jesús Que muy triste lloraba Pude oír sus lamentos Eran desesperados Me atreví a preguntarle El porqué El porqué de su llanto Me miró Y con pena Él me dijo así Ya nadie se preocupa Por sentir mi presencia Solo van a la iglesia Porque tienen costumbre Ya no existen profetas Como en la antigüedad Nadie busca los dones Todos viven tranquilos Seguí hablando con él Y llorando me dijo Ya muchos me han negado Como lo hizo Pedro Ya no hay nadie que ayune Solo existe el rencor El odio y la calumnia Reina Reina entre mi pueblo Es por eso que lloro Con pena y tristeza Porque veo que todos Se olvidaron de mí Ya nadie se recuerda Ese cruel sufrimiento Cuando diera mi vida En la cruz por amor Yo caí de rodillas Y comencé a llorar Y comencé a llorar Porque yo era uno Que le había olvidado Con no ir a la iglesia Con no ir a la iglesia Con hablar de mi hermano Yo le estaba negando Con no ir a la iglesia Como lo hizo Pedro Y le dije perdón Y le dije perdón Yo te pido Señor Nunca quiero que llores Nunca quiero que llores No llores Para nunca dejarte Para nunca dejarte No llores más Jesús Te prometo Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Pero ya no llores más Jesús Ya no llores más Si no llores más ¡Gracias! Ya va subiendo la cuesta A ese triste lugar Jesucristo el Nazareno Su cuerpo va a entregar Morirá crucificado Su sangre derramará Herido por esos clavos Sus pies y manos serán Sangre que limpia pecados Ah, todo hombre mortal Que acepta el sacrificio De quien murió en tu lugar Ah, todo hombre mortal Que el más grande sacrificio Que ofrece Dios con amor Jesús pagando las culpas De este pobre pecador No hay por qué rechazar De Dios esta salvación Porque el que lo hace Que menosprecia su perdón Sangre que limpia pecados Ah, todo hombre mortal Que acepta el sacrificio De quien murió en tu lugar Sangre que limpia pecados Sangre que limpia pecados Ah, todo hombre mortal Que acepta el sacrificio Que acepta el sacrificio De quien murió en tu lugar Oh, Jesús, mírame Y verás que estoy llorando Con mi cabeza baja Y mi boca entreabierta No te puedo mirar Mi corazón tiene vergüenza Pues ante ti yo pequé Oh, mi Dios, perdóname Perdóname, Señor Si yo he sido muy cruel Dejándote a ti Por otro amor infiel Estoy arrepentido Mira mis lágrimas Oh, Dios Y con sinceridad De todo corazón Te pido me devuelvas Aquel primer amor Que me diste, Jesús Cuando te conocí Oh, Jesús, mírame Mis manos están temblando Mis manos están temblando Mi corazón está angustiado Y mi alma tiene pena Al darme cuenta de que Yo te clave en el costado Yo te clave en el costado Y con mis actos Oh, Dios Te estoy haciendo llorando Perdóname, Señor Si yo he sido muy cruel Dejándote a ti Por otro amor infiel Estoy arrepentido Estoy arrepentido Estoy arrepentido Cuando te conocí Cuando te conocí Que me diste, Jesús Cuando te conocí Sí 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 Hay hombres Que están buscando Que están buscando la paz Con vida infeliz Tristes niños Que mueren de hambre Los hombres Los hombres Inventan las guerras Derramando Sangre inocente Pero A pesar de todo Hay un pueblo Hay un pueblo Que espera La venida Del gran rey A la tierra Existen Muchos que buscan La paz Pelean Por obtener Libertad Libertad Matan Al prójimo Sin piedad Sin hallar Felicidad Más 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 No quieren Comprender Que Tan solo Cristo Toda paz Toda paz Paz Que el hombre No Puede Dar Paz Que Lleva Al cielo Pero A pesar de todo Hay un pueblo Que espera La venida Del gran rey A la tierra A la tierra Pero A pesar de todo Hay un pueblo Que espera La venida Del gran rey A la tierra A la tierra Era una gran ciudad Donde 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 me encontraba yo Mucha gente Caminaba A mi alrededor Habían niños Que reían Muy felices Al pasar Con sus padres Con sus padres De la mano Les podía Observar Entre tanta multitud Algo allí Me sorprendió Era un niño Que lloraba Sin consolación Lentamente Lentamente Me acerqué Hacia él Y le miré Y mis lágrimas Cayeron Al verlo así Se encontraba Descalzo Y su ropa Estaba sucia Entre el llanto Se le oía Tengo frío Tengo hambre Quiero pan Se encontraba Descalzo Y su ropa Estaba sucia Entre el llanto Se le oía Tengo frío Tengo hambre Quiero pan Me miró Le pregunté ¿Y tus padres Dónde están? Tembloroso Tembloroso Y llorando Él me respondió Me contaron Que murieron Yo nunca Los conocí Su respuesta Fue tan triste No me pude contener Ando siempre Ando siempre Mendigando Un pedazo De pan Y en los bancos De la plaza Siempre duermo Allí Dígame ¿Por qué hay niños Que tienen Que tienen Tan linda ropa Y zapatos Tan bonitos Y una casa Un papá Y un hermanito Y yo en cambio Nunca tuve Una cama En que dormir Ni siquiera Un hogar Ni un papá Con el cual Poder jugar No hay nadie Que me quiera Estoy solo En el mundo ¿Para qué Habré nacido? Por favor Respóndame Respóndame Yo le dije Dios te ama Él te quiere De verdad Es tu padre Es tu madre Es tu hermano Él es todo Para ti Aquel niño Me abrazó Y su carita Sonrió Mientras mi conciencia Hablaba Y elevaba Hacia Dios Una oración Oh Señor Oh Señor ¿Cuántos habrá? Como este niño aquí Me da pena Pensarlo Pero esa Es la triste Realidad Oh Señor ¿Cuántos habrá? Como este niño aquí Me da pena Pensarlo Pero esa Es la triste Realidad La triste Realidad Realidad Gracias por ver el video.